Aquí estamos, la última instancia de un campeonato que hemos tenido el gran placer de transmitir para todos ustedes. Rica en drama, emoción y sobre todo en robo de puntos. La edición de este año no deja de estar a la altura de sus predecesoras. La grada está pintada con los colores de los dos finalistas. La orgullosa interpretación de su... ¡Levandowski! ¡Inertiro del conjunto! Rodríguez. Quiñones. Diego Reyes. Jesús Dueñas. Javier Aquino. Busca su delantero. Recibe el balón. ¡Seresta la perro! ¡Ojo! ¡Garredor! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Supera por echar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo con el arco rival. ¡Alabal! ¡Alabal! No avanza nada. Les falta todo el empuje del mundo. Coman. La mete por ahí. La tiene en el centro. Puede venir el gol. La cruza del medio. Buen despeque. ¡Fierraso descomunal! ¡Ahí está el marquero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Un despeje, digamos, decente. ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! Se apresura para alejar el balón. ¡Ahí está el marquero! ¡Quinones! ¡No hay cambio en el marcador! ¡Todavía nos mantenemos cero a cero! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! Kimmich. ¡Extraordinario timing para meter esa barrida monumental! ¡Montal! ¡Montal! ¡Comant! ¡Montal! 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 Buena jugada, pero muy limpia. Se emplea a fondo en el costado. Y abre. Esta es muy buena. Lewandowski. Y va para el poste. El guardameta responde con autoridad. Qué instinto, qué sentido, qué calidad. Para atajar. Se jugó en corto. Qué buena barrida. En una zona muy peligrosa, pero metió la pierna limpiamente. Quiñones. Se cae de hambre. Y ahora la tiene Lewandowski. Lewandowski. Un fiestas espectacular. Qué movimiento la matación. Ese es un golazo absoluto. Este será el gol que nos lleva la gloria. Cumplió la jugada con una clase que verdaderamente ganó. Realmente increíble. El Portrón nunca supo que iba a ser el delantero quien lo engañó por completo. Dieron el primer golpe y fue saltero. Y fue saltero. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final resulta sumamente glorioso. Jesús Dueñas. Jesús Dueñas. Pasa el balón. Desde ahí puede vestir. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. Hay muchas opciones. ¿Quién rematará? Intenta despejar. La bola fue recha. Va el centro. No bueno la cabeza de este tipo parece un martillo. Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Tenían muchas opciones dentro del área. Qué buen juego, Kinshu. Kimmich. Cuidado, que está muy buena. Busca colado. Entra barriendo. Lanza el balón al centro. Disparas aquí. Guerra, matriz, estimados a funcionados. La pasión que se vive aquí adentro es sorprendente. Estante vuelta del juego. Doctor, por favor, a caballo dado no se le mire los cubillos. Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. Sigue el parque. Y esto hace que termine lo que era en la primera mitad no apta para cardíaco. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va uno a uno. Pues ya obtuvimos 45 minutos de la final. ¿Qué sacamos en conclusión hasta ahora? Ambos equipos han desempeñado su rol de forma impecable. Ambos nos han mostrado cuánto desean el triunfo. Y todo, todo podría reducirse a un instante más. Uno a uno hasta el momento. Se ve que del segundo tiempo llegarán más goles. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se han perdido en los primeros instantes del segundo tiempo. Aprovecha el espacio abierto. ¿Dónde diablos está? ¡Atención con el disparo! ¡Una verdadera campanita que acabamos de ver! ¡Recuperan la ventaja! Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Están ganando por la mínima diferencia. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. Y va para adelante. Le ganan como si estuviera hecho de Ule. Kimmich. Müller. Y ahí viene el gol que tanto estaba buscando. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el volvimiento con extrema rapidez y determinación. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Ya cambió la dinámica del partido. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento. Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Diego Reyes. La juega hacia el extremo. Va cruzado hacia el centro. Impactante cabecoso. El defensa se encontraba ahí para cortar el balón. Busca su delantero. Intenta filtrar. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Y ahí viene otro cambio más. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Javier Aquino. Peloto al hueco. Qué bien la vio. Javier Aquino. Kimmich Zule Hernández Pavard Pelotazo hacia adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo ¡Y va para adelante! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡La mete por ahí! ¡Qué buena bola de ganó! Nos acercamos al final del partido A sólo unos instantes de la gloria Álava Busca su delantero Una buena oportunidad Y el problema es que no pudo asociarse con su compañero Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel ¡Qué jugador, madre mía! ¡Ojo con esa! ¡Acaba con el impacto! ¡Y la despeja! Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión ¡Vente a sentar conmigo! Necesitamos recambio Jesús Dueñas Intenta filtrar Y se salen con la suya No iba a ser un final perfecto Pero fueron valientes ¡Se quedaron cortitos!